Colombia está experimentando eventos sobrenaturales, sin precedentes, un mover de Dios jamás antes visto. Han vivido la experiencia celestial. Ahora, el turno es para el corazón del valle, en donde el Espíritu Santo tendrá un encuentro personal, único y especial. Convención Nacional, Estadio 12 de Octubre Tuluá, Agosto 19, 20 y 21. Prepárate, porque no serás el mismo. ¡Gracias!